Vamos a conocer más detalles del pronóstico del tiempo. La onda tropical número 21 favorece el ingreso de humedad al sur, occidente, centro y oriente del país y esperamos lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla, Guerrero y Oaxaca. Por su parte, canales de baja presión y el monzón mexicano continuarán originando lluvias en toda la parte norte del país y también en todo el norte y en el oriente estará sintiéndose muchísimo calor en estos días. Esto por una circulación anticiclónica. Los detalles para la ciudad de Puebla. Desde hoy y todo el fin de semana esperamos máximas de 26 grados. Se va a sentir muchísimo calor, pero por su parte el cielo estará nublado y esperamos lluvia. La probabilidad será muy alta todos los días. Para la capital del país, hoy viernes, mañana sábado y el domingo se esperan máximas de 25 grados. Calor pero con cielo nublado y probabilidad de lluvia alta todos los días. Y vamos ahora con el pronóstico para las playas que nos quedan cerca. Para Veracruz, este fin de semana se esperan máximas hasta de 32 o 33 grados y probabilidad de lluvia todos los días, sobre todo el domingo. Y para Acapulco vienen máximas hasta de 32 grados este fin de semana, intervalos de cielo nublado y la probabilidad de lluvia será muy alta hoy viernes y mañana sábado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!